Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Aknaknzu. Palabras inesperadas en la amistad. ¿Quién es el nombre famoso que dice, No quiero que seas amigo de Akn? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Akn, uno de los actores más populares de Turquía, llegó como una bomba a la agenda de las revistas con el obstáculo de una amistad de larga data. El hecho de que un nombre famoso, cuyo nombre aún no ha sido revelado, quisiera terminar su amistad con Akn sorprendió tanto a sus fanáticos como a los seguidores de la revista. Aquí tenéis las novedades detalladas de la revista. La amistad entre Akn y la celebridad en cuestión se remonta a muchos años. El dúo se unió con gran sinceridad mientras se apoyaban mutuamente en la industria y se unieron en proyectos similares. Llevando su amistad al mundo empresarial, Akn y el famoso nombre se unieron en muchos proyectos conjuntos. Estos proyectos contribuyeron a las carreras del dúo y fortalecieron aún más su amistad. Akn y sus amigos famosos a menudo hacían felices a sus seguidores compartiendo publicaciones que expresaban su amor y respeto mutuo en las redes sociales. Sin embargo, recientemente se ha producido una notable disminución de estas participaciones. A medida que llevaron su amistad al mundo empresarial, es posible que hayan surgido algunas situaciones desafiantes entre los dos. Estas situaciones hicieron que el famoso nombre cuestionara su amistad con Akn. El hecho de que el famoso nombre quisiera poner fin a su amistad con Akn hizo que los hechos detrás de la aparición fueran motivo de curiosidad. Estos motivos, que aún no han sido revelados, iniciaron una gran especulación en el mundo de las revistas. El famoso nombre, cuyo nombre aún no ha sido revelado, aún no se ha pronunciado al respecto. Los seguidores esperan escuchar una explicación del famoso nombre sobre por qué tomó tal decisión. Los conflictos en los círculos mutuos de Akn y el famoso nombre también se citan como el motivo del fin de la amistad. El hecho de que los dos estuvieran en el mismo círculo social puede haber causado cierta tensión con el tiempo. El fin de la amistad entre Akn y el famoso nombre también significa que los proyectos conjuntos también pueden terminar. Las colaboraciones del dúo en el mundo empresarial también traerán los efectos de esta decisión en el sector. Se dice que un proyecto, que fue el punto de partida de una amistad, dejó su huella en esta etapa de la vida de la pareja. Este proyecto fue fundamental para unir a Akn y el famoso nombre. El fin de la amistad entre Akn, uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, y el nombre famoso, también movilizó a los periodistas de la revista. Se examinan en detalle los proyectos, publicaciones y entornos comunes anteriores del dúo. Si bien Akn aún no ha hecho una declaración oficial sobre el tema, no guardó silencio sobre los comentarios realizados en sus cuentas de redes sociales. Las publicaciones íntimas anteriores del dúo son compartidas una y otra vez por sus seguidores. El círculo mutuo de amigos del dúo reaccionó ante esta situación y realizó declaraciones en las redes sociales. Mientras algunos amigos se esforzaron por continuar la amistad, otros afirmaron que la decisión debía ser tomada con respeto. ¿Cómo se verán afectados los planes profesionales de Akn y el famoso nombre al final de esta amistad? Los próximos proyectos y colaboraciones del dúo son esperados con gran curiosidad por sus seguidores. Testigos del incidente del fin de la amistad comenzaron a hablar con la prensa sensacionalista. Lo que sucedió en los eventos en los que los dos se unieron puede arrojar luz sobre los hechos detrás de esta separación. Akn, que últimamente se ha hecho un nombre, sigue ascendiendo en su carrera. El fin de la amistad del famoso nombre hará que Akn se concentre en su propia carrera, o esta situación será un obstáculo para él, ¿qué dirección tomarán los objetivos comunes de Akin y el famoso nombre una vez que termine su amistad? ¿Cómo se verán afectados esta separación los propios objetivos profesionales del dúo? Los principales comentaristas del mundo de las revistas comenzaron a comentar desde diferentes ángulos sobre el fin de la amistad entre Akn y el famoso nombre. Los análisis detallados de las publicaciones y relaciones anteriores de la pareja están en la agenda de los medios. El silencio de Akn sobre el tema despierta aún más curiosidad en el mundo de las revistas. Es motivo de gran curiosidad cómo reaccionará el famoso nombre ante esta situación y que expresará en sus propias declaraciones. Las cuentas de redes sociales del dúo son examinadas en detalle por sus seguidores. Las publicaciones anteriores, los comentarios realizados y el silencio reciente son un gran tema de conversación entre los seguidores de la revista. Si la amistad ha terminado oficialmente, se espera que Akn y el famoso nombre se despidan emocionalmente. Las publicaciones anteriores del dúo y su sinceridad dan pistas sobre lo emotivo que puede ser este mensaje de despedida. El fin de la amistad entre Akn y el famoso nombre ocupa un lugar importante en la agenda del mundo de las revistas. Esta separación se analiza en detalle en muchos programas y titulares de revistas. Con el estallido del incidente, el número de seguidores en las cuentas de redes sociales de Akn ha aumentado rápidamente. Los seguidores siguen atentamente cómo Akn maneja esta situación y qué tipo de mensajes da en las redes sociales. El hecho de que el famoso nombre aún no se haya pronunciado sobre el tema ha llevado a que en el mundo de las revistas se pregunte, ¿es una declaración tardía? Plantea preguntas. Los seguidores esperan ansiosamente cuando el famoso nombre hará una declaración. ¿Qué piensan los amigos en común de Akn y el famoso nombre sobre el fin de esta amistad? La forma en que reaccionan las personas que rodean al dúo ante esta situación aumenta aún más las especulaciones en el mundo de las revistas. El mundo de las revistas y sus seguidores esperan con impaciencia el futuro de Akn y el famoso nombre cuya amistad ha terminado. Observaremos y veremos cómo las carreras, los proyectos y la vida privada del dúo tomarán forma después de esta separación. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. ¡Gracias!